Franky Montaz, pitcher de Los Leones del Escogido, integrado tempranito al equipo para lanzar desde el primer día. Sí, sabes, no tiene mucho ni temporada y vengo aquí a ponerme ready para el año que viene, a dar lo mejor de mí. Franky, desde el 2013 tú nos lanzabas con Los Leones del Escogido y ahora tienes una oportunidad de ser cabeza de esta rotación. Sí, siempre me ha llamado la atención la liga de invierno, sabes, porque es una liga que ayuda mucho a los peloteros y todo el dominicano quiere jugar en su país y estoy bien contento. Mucho progreso con Oakland este año, tus números fueron muy buenos. Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer trabajo cada vez que se me daba la pelota y cada vez que he cruzado las rayas siempre he tratado de dar lo mejor de mí. ¿Con qué encomienda vienes, cuántas salidas, cuántas entradas, hasta cuándo el público de Los Leones del Escogido puede ver a Franky Montaz lanzando? Creo que voy a tirar de cinco a seis salidas, pero en Dios que ojalá y después de ahí me den más tiempo, me estén mucho en el tiempo para poder ayudar a Los Leones del Escogido en lo que más pueda. Muchos brazos aquí buenos, Franky, además de ti aquí hay otros lanzadores jóvenes y veteranos con mucha calidad. Sí, conozco muchos de ellos, que he jugado con ellos en el mismo equipo, en contra de ellos y muchos veteranos que espero aprender lo más que pueda de ellos. Mucha gente que han pichado grandes ligas y han estado en situaciones, por ejemplo, Nathalie Feli, situaciones de Cere Mundial y cosas así. Tengo la meta de aprender lo mejor, lo más que pueda de ellos. ¿En familia aquí con El Escogido? Claro, claro, El Escogido, yo soy chiquitico siempre. Gracias, Franky, éxitos en la temporada, nos alegra mucho que tú estés aquí con nosotros en esta lucha que tiene El Escogido de conquistar un campeonato, un nuevo campeonato. Gracias, hermano, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.